Hola, ¿quiere una foto conmigo? Hola, superhéroe ¿Qué anda haciendo? Nada mal, chico Ya, ya se la sabe, señora Aquí puro barrio Tengo una rata de mascota, miren Viene una rata caminando conmigo Ah, no, ya se fue No, ya, no puede ser Ratita, yo te quería ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Spider-Man Miles Morales El día de hoy estamos continuando En donde lo dejamos en el episodio anterior Vamos a seguir consiguiendo más cosas Que nos quedan pendientes por el mundo Y completando las misiones que aún quedan cosas buenas por ver Como se habrán dado cuenta Ahora mismo tengo este traje que es nuevo Es el traje del fin Y no lo había utilizado Está padre el traje Nada más que No sé No parece como de superhéroe Parece más como de que te va Terminar robando tu billetera al Spider-Man Pero está padre Está padre, me gusta el diseño del traje Es así como que se ve muy heroico Pero se ve con estilo Y eso a veces importa más Que el heroísmo Oye, cajita Pa' mí Cajita pa' mí Bueno, como sea El día de hoy vamos a seguir Continuando con las misiones Vamos a seguir continuando ¿Está bien dicho eso? Bueno, vamos a continuar con las misiones Ya se habrán dado cuenta también Que ahora mismo estoy jugando el juego En modo rendimiento Por eso va a 60 fotogramas por segundo Va a 60 fotogramas por segundo Este capítulo Porque lo estoy jugando en el modo rendimiento No había grabado A 60 fotogramas Ahora sí Sacrificamos el Ray Tracing Por una mayor fluidez del juego No sé Ustedes díganme ¿Qué tal les parece? ¿Lo ven igual? ¿Notan alguna diferencia? Yo sí, ¿eh? Yo sí noto muchísimo La ausencia del Del Ray Tracing Y de la calidad En general La iluminación Cambia muchísimo Quieras o no La iluminación Le da un toque muy diferente Al juego Soy todo un héroe Gente salvada Por todas partes Gracias al poderosísimo Hombre araña También les he de decir Que hace un momento Ya había empezado a grabar Este capítulo Pero ¿saben qué pasó? Que se crashó La Playstation 5 Y para terminarla de fregar Después de que se crashó De que se crashó La Playstation Por la falta de video Mi computadora También se crashó Entonces Pues tuve que volver a A grabar desde el principio Por suerte No había avanzado nada En la historia Así que Bueno Por lo menos No había hecho Ninguna misión Así que Algo bueno En este capítulo Vamos a conseguir Un montón de trajes nuevos Porque primero Lo primero Peter Parker En el capítulo anterior Me dijo que me veía En una plaza Que creo que es por aquí Para una dichosa Prueba final Así le llamó él Y las pruebas De Peter Parker Nosotros sabemos Que son señoras pruebas Vamos a ver Que es lo que nos tiene Preparado el buen Pete Y también De paso Vamos a conseguir Un nuevo traje Que nos va a dar Él O nos va a dar la misión No sé Pero tenemos que completar eso Para conseguir El primer traje de hoy Que siendo un traje Proveniente de Peter Tiene que ser Un excelente traje Aquí llegamos Aquí a esta plaza Aquí tenemos El ordenador Y tiene un Spider-Man Al lado Vea eso Tiene un Spider-Mancito Al lado El ordenador Qué bonito Eso es todo Eso es todo Mi Peter La I Es Pasillo Sagrados Mi alma mater Ya te conté Lo que sucedió Cuando empecé A estudiar aquí Ve al inicio Y revive la historia Tú mismo Esto será divertido Ok 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 Su alma mater Revivir una historia De Peter Venga Le entro ¿Me paro aquí? Ah chivores ¿Qué pasó? ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Te haré mi caminillo Spider-Man! ¡No baje! ¡Su poltom! ¡Su poltom! ¡No! ¡No se divertió con esto! ¡Ah! ¡Oh! Oye Esto es en serio Siempre te entrometes A Spider-Man ¿Por qué no me dejas Trometer Mi espíritu Es un sentido Y súper dramático Es en paz Creo que Peter Quiere demostrar algo Con su inmutación De Volcher ¡Ah ya le ¡Qué fácil! ¡No manches! Fue una pelea difícil Pero se estaba debilitando Y justo cuando pensé No, todavía no No, todavía no No, todavía no Llegó El gemero más malvado de Volker No ¡No! 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 Estaba aportado Pero él recién empezó Pero sí se parecía Dos, ¿no? ¿Un dos? ¿Dos? ¿Esto es serio? ¿Qué me quieres Estar en el vídeo De un pobre Y en el centro ¿O el turn número dos? ¿Es genial ¿O el turn número uno? Me encanta Que me use Para aprender La importancia De mantener El ritmo en pasaje ¿Cuánto tiempo Pasó Estás haciendo esto? Ay, qué lindo esto ¡Ay, santo, cielo! ¿Mamá? Pío, pío, pío Pío, pío Estaba esperando Esos chistes de ave Me encantan los diálogos Caracoles ¿Qué haces? ¡Me botaste a mí ¡No soy yo! ¡Carajoles! ¡Estas desgraciaciones Son muy cómicas! Caracoles Tienes razón ¿Qué me dejaron ¿Qué me dejaron ¿Qué me dejaron Ver cómo M, Costa y Harry Me alenzaban En el pari Ellos creían en mí Y eso me dio Confianza ¿Qué es lo que hace Pete? Pelea Y da un mensaje ¡Qué buena estructura! ¡No! ¡Vóvala! ¡Volveré! ¡Spider-Man! ¡Volveré! Increíble Increíbles Los diálogos de Peter Enseñó que aunque nunca Dejé de ser ese chico de quiz Esa fuerza siempre me acompañará Ya sea en Manhattan En la costa oeste O en Zincaya Sonará extraño Pero todo se lo debo A ese viejo contraje de ave Debería enviarle Un agradecimiento por su grito En fin Buen trabajo Miles Spider-Entrenamiento Holográfico Oficialmente completado ¿Qué? ¡Buen! ¡Oh! ¡Entrenamiento! ¡Felicito a Pipos! ¡Diseño de combate! ¡El traje! ¡Espérate! Que me pusieron el traje Eso quiere decir Que este traje es de regalo No tuve que gastar fichas No tuve que gastar nada Me vieron el traje Nada más porque Vean esto A ver Vamos a ponerle pausa Modo fotográfico Vean esto Vean esto Increíble Incre... Y... Le voy a hacer zoom Al casco Es digital ¡Uuuh! Un casco LED Siempre quise tener Un casco LED Chihuahuas Aparte tiene audífonos Integrados Y... Y toda la cosa ¡Wow! Increíble el traje ¡Vean esto! Hasta... Hasta... Me siento mucho más fluido Jugando el juego En modo rendimiento A 60 fotogramas Por segundo Con este traje De Spider-Man Y dando maromas En el aire Se siente todo Tan fluido Se siente tan mágico Vean esto ¡Woooh! 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 Este Spider-Man Casi vuela ¡Casi! Le falta poquito Para volar Una excelente adquisición El día de hoy Nada mal para empezar El capítulo Nada mal para comenzar El capítulo de Spider-Man Ahora vámonos A la siguiente misión Que en teoría Me tendría que dar Otro traje Hayley Yo la conozco Tenemos que ir con ella Pero está a 4 kilómetros De distancia Entonces Vamos a aventarnos Un traje Un traje rápido Vamos a aventarnos Un traje rápido No Un viaje rápido Aquí Justo ahora Llegamos allá Y vamos con La sal Hayley Que es este La chava Se supone que Hayley Sabe quién soy yo Sí, ¿no? Según me acuerdo Hayley es de las personas Que estuvieron ahí Cuando Cuando Bueno En el final del juego No lo has visto Velo Pero estuvieron ahí No saben mi identidad Secreta Creo yo No me acuerdo ¿Eres Hayley? Puedes solicitarlo En la aplicación Ganki Dijo que me ayudarías A buscar A los que se están Metiendo con Harlem ¿Lo seguiste? Eso es peligroso Y valiente Iré allí Intentaré detenerlos Siempre lo intento Siempre lo intento Siempre lo intento Chica Hasta ahora Ha funcionado Pero Espero yo Que funcione Por siempre Eso de no morir Pero siempre lo intento Créemelo Ok Tenemos que ir Porque Parece que ella Oye Hayley me dijo Dónde hallar El equipo De estos criminales Espero poder interrumpir La forma en que se comunican Con su jefe Revisaré las torres De telefonía cercana Y haré vigilancia De la red A ver si puedo Descifrar Cómo podemos Portar la conexión Súper Te llamaré Al llegar Pues qué valor De Hayley ¿No? Seguirlos hasta su Escondite secreto Estos changos Sin miedo a la muerte Ella sería Una excelente Spider-Woman Excelente Maravillosa Quién sabe Tal vez en algún Universo eterno Hay muchos universos No los conocemos todos Sería imposible Conocerlos todos Pero tal vez en alguno Ella es Spider-Woman Definitivamente Están instalados aquí Voy a derribarlos A ver si puedo Cerrar toda esta operación Diviértete golpeando Spider-Man Híjole Aquí lo preocupante Spider-Man Es que esto Se trata de sigilo Y como ustedes Sabrán Ya lo he repetido Mil veces En esta serie De Spider-Man Repitan Después de mí El sigilo No es lo mío A ver Vamos a empezar Por estos que están aquí Vamos a poner Ahí Eso Electrocutamos ¡Ay! Me llevé a test ¡Uh! Este se quedó solo Cuarto Un cuarto enemigo Que se queda ahí Colegado Vengase Lo colgamos Lo colgamos de los tenis Le hacemos el grandísimo favor Venimos por este ¿También tú? Ven de este lado No hombre Hoy ando canijo Hoy ando canijo Ya verán Alguien lo está viendo No sé quién lo está viendo Pero creo que lo mejor será Primero irme por ese Aunque creo que también Lo está viendo alguien Estoy seguro No A este alguien lo ve Mejor me voy de aquí Antes de que se me acabe La invisibilidad ¡Bili, bili! ¡Uy! Me vieron ¡No! Ya me van ¡Ya me vieron! ¡No! ¿Por qué nunca me sale El mendigo sigilo? ¡Nunca me sale El mendigo sigilo! Jamás ¿Cuándo será el día? Digo Si no han salido Algunos sigilos Pero No No veo nada Regularmente no me sale ¡Uy! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Te crees mucho ¿No? Te crees mucho ¿No? Toma Ejecutado Pues ni modo Esto se va a tener que hacer Violentamente violento Porque Ellos no quisieron Por la buena Cuando un enemigo No quiere por la buena Pues no queda más que ¡Ay! Es que es un gordito ese ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Por poco! ¡Ay! Bueno Te electrocutas Yo quería este Pero pues no No se pudo ¡Ay! ¡Qué plomazo me metió! ¡Uy! ¿Te mueres? Snokeado Hay uno en la parte de arriba ¿Dices? ¿No? ¿Dónde está? ¡Uy! 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 Es que todos me Todos me lanzan Sus porquerías ¿Qué les pasa? ¿Ni él? ¡Ni! ¡Oh! Oh oh Estoy en problemas Ese del misil Ese méndigo del misil Vete por el del misil Spider-Man ¿Qué haces ahí? Siempre el de los misiles Es primero Mi hijo Si no Ándele ¿Te gustó el golpe? ¿Te gustó ese golpe? ¿No? Dele Bien Me deshice de él ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Aquí hay uno Y tiene misil También Así que lo jalamos Al suelo Pero dale a él Spider-Man Ay Pero te digo Lanzó todas las telarañas ¿Quién sabe a dónde? ¡Uy! Casi me dabas Por poquito ¿Sabes qué? Ya Todos ustedes Váyanse a volar de aquí Poderes supremos Epsilianos Ahora adentro Ese estuvo fácil Eso debería levantar la puerta No fue tan complicado Vamos a ir Ok Perfecto Y luego aquí No es lo que esperaba Tiene que haber más aquí Unas huellas Unas huellas Huellas Que desaparecen Ok Eso es un muro falso Seguramente Tiene que haber algo por aquí Ahí Ahí Sí, pues lo voy a presionar ¿Y muro falso? Oh, claro Oh, claro Oh, claro Ay, no Es un elevador Es un elevador Ya vieron Yo pensé que se estaba Levantando el muro Pero no Yo estoy bajando Un escondite subterráneo Donde planearon todo Para destruir Harlem Genial Súper genial ¿Qué es esto? Uy, dinero Por montones Aunque no lograron Robar el banco El jefe tiene Mucho dinero Wow ¿Y qué es esto? ¿Armas? A ellos no les importa Quien lastiman Mientras su jefe Obtenga lo que quiere Son misiles Estas porquerías Ah, ahí está el mendigo Lanzacohetes Mira, ahora entiendo De dónde sacan Tanto lanzacohetes Estos infelices Aquí está la computadora ¿Y si ejecutamos Un ataque híbrido? Sí Pero primero prueba B-A-N-E-S-S-A ¿Vanessa? Si esto pertenece A quien estoy pensando Oh Claro ¿Qué es esto? ¿Quién eres tú? Ah, rayos ¿Fisk? Un niño disfrazado Que se hace pasar Por Spider-Man Puedo cortar la conexión Desde aquí Haz que siga hablando Fisk Detuve lo que estabas Haciendo en Harlem Llegó tu fin En mi vecindario ¿Tu vecindario? Muy conmovedor Aprenderás que Cuando te cruzas En mi camino Tus protegidos Son los que sufren Sí, creo que no debió decir Que era su vecindario ¿Qué quería decir eso? Ay No lo sé Pero tenemos que averiguarlo ¿Hay algo? Alguien Alguien invirtió En una lente de zoom Fisk me está buscando Me están paparaccionando Por eso Pete siempre dice Que no me saque la máscara Definitivamente Un nuevo Spider-Man El jefe dijo Si lo encuentran Mátenlo Creo que les quitaré Esto de las manos Me están paparazziando Méndigos Mientras no me vean Mientras me baño Todo está chido Debería ir al parque Y decirle a Hailey Que me encargué Ok Es hora de volver al parque Con Hailey A ver qué es lo que sucede Qué valor del Fisk Están haciendo todas sus cosas Aún estando en prisión Típico Típico Hailey me mandó un mensaje La gente de Fisk Ataca a TJ Walker Park Pensé que los había acabado Algunos estaban dispectos Por el vecindario Tienes que darte prisa viejo Van por la gente De la fiesta Dile a Hailey Que voy para allá Oh oh Están atacando A la gente del parque No Córrele Spider-Man Vuelale Balanceate Acelerale así en el aire Así Otro Otro Ay ¿Por qué nunca me sale? Vamos rápido No manches Hay humo Todo está explotando De aquel lado Wow Esto se está poniendo crítico Para hacer misiones secundarias Se ponen bastante críticas Estas cosas Oh 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 Es hora de llegar Y a reventármelos a todos Al puro estilo Spider-Maniano Spider-Maniano Toma Toma Si lo pegué O no lo pegué No sé Ya no sé ni quién es bueno Ni quién es malo aquí Ya no tengo idea A ver tú Estoy golpeando a todos Por igual Capaz que ya golpeé Algún civil por ahí Uy Estuvo cerquita Estuvo cerquita Toma Toma ¿Te pegaste? No te pegaste ¿Verdad? A ver Tal vez si hago esto Ejecutado Bien Todo está saliendo No No es cierto Acaba de llegar un mendigo camión Y seguro Trae surtido Rico de gorro Si no Ya sabía Ya sabía yo Que iba a traer un mendigo Surtido rico de villanos Surtido rico de Uy Qué miedo Mira Toma Tómenlo Tengo noticias de Hailey Salvatos a tiempo Bueno Me preocupé cuando no los di Dile a Hailey Que mantenga a todos allí Hasta que termine con estos tipos Llegó una mendiga camioneta Uy Ay No No me peguen Estoy atorado Espérense Espérense Que cuando estoy atorado No se vale Haz tu mejor intento Eso Tú también quieres Bájale Ándele Le quité el arma Viene otro Oye ¿Por qué están llegando tantos? ¿Qué les pasa? No tienen vida propia Ahora entiendo Por qué Ahora entiendo Por qué Fisk Tiene tanto 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 lacra En su equipo Tiene suficiente dinero Para pagarles a todos Lo que sea de cada quien Fisk Tiene para pagarles a todos Y alimentar hasta a los nietos De sus nietos Voy a lanzarle una puerta A ese men Es el del misil Ya saben que los de los misiles Me caen gordos Son los primeros en caer Siempre Así debe ser ¿Tú qué quieres? ¡Véate a volar! ¿Quién más viene? Creo que ya es todo No ¿Que va alguien allá? Vámonos Voy para acá Voy para acá Y así ¡Ea! ¡Uy! Increíble Increíble Los combates De este juego ¿Quieres más? Bajas Ahí Pegadito Este era el último Ahora sí ¿Oyeron eso? Spider-Man está protegiendo A Harlem ¡Guau! Soy un profesional Y todos ríendos No te preocupes También es mi casa Oye No me había dado cuenta Que me quitaron el traje ¡Oye! Lo dudo Adiós Espero verte de nuevo Y ese es el traje Mi cuenta me había dado Que me habían quitado el traje Y me habían puesto el original ¡Uuuh! Entonces este es el traje Increíble Y no tengo que gastar fichas Que es lo mejor de todo Pisk salió de Harlem Gracias a nosotros Y no digas no Miles Gracias a ti Bien Tienes razón Lo hicimos juntos ¿Qué te sientes Ser el amistoso vecino Spider-Man de Harlem? No mentiré Muy bien Ah Casi me olvido de decirte Danica Hart Escuchó lo que hemos estado haciendo Quiere que vaya a su programa Es increíble ¿Nervios? ¿Nervios? ¡No! Digo Rayos ¿Qué debería ponerme? No creo que importe Ya que es un podcast Y si ella puede escuchar Que llevo pantalones deportivos Y si quiere que salga por webcam No tengo que prepararme Adiós Bien nerviosito Pues si Yo también estaría igual Las cámaras no son lo mío Oye Está bonito el traje Muy navideño Su bufandita Su gorrito Sus orejeras Está bonito Y calcetines también Me acabo de dar cuenta Que también tengo Una especie de Calcetas Sí Es como que una especie De calcetas Oye Está muy bonito el traje Muy bueno Navideño Me gusta Queda excelente Para estas fechas Y este sería El segundo traje Que conseguimos El día de hoy Dos trajes No están mal Deben ser prisioneros De rato Después de que no pude Conseguir ningún traje En el capítulo pasado Haber conseguido dos El día de hoy Me hace sentirme Tranquilo Y bien Muy tranquilo Y muy bien Eh ustedes Ustedes ¿Qué creen? Adiós Increíble esta habilidad Increíble Maravillosa Oh oh ¿Me atropellan? Me atropellan Ah sí me Méndigo Sí me atropelló Oye pero ni siquiera Me había tocado el camión Que no sean Que no sean mentirosos Y falsos Mentirosos Y falsos No me tocó el camión Toma 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 Eso Los dos pegaditos Al suelo Así me gusta Ea Ea ¿Te moriste? Qué bueno ¿Tú qué quieres? ¿Ejecutado en el aire? Por supuesto que sí Con mi traje navideño Porque el espíritu navideño Está a tope ahorita Está a tope Mira Ahí está tu pistola Tu méndiga pistola ¿Ya? ¿Se acabó? ¿Fue todo o no? No Queda uno Ah sí es vivo men Pues ya no ¿Sí se acabó? Creo que son todos los convictos Oh muy bien Pues damas y caballeros Por aquí vamos a dejar El episodio De el día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así No se olviden de apoyarlo Fuertemente con su like Díganme qué les parece el juego A 60 fotogramas por segundo ¿Notan diferencia con el modo calidad? Ya les digo que yo Sí lo noto Noto muchísimo la ausencia Del ray tracing En la iluminación General Pero me encanta Que un juego vaya A 60 fotogramas por segundo La experiencia de jugar así De fluido Es totalmente diferente Y me encanta ¿Qué les digo? Me gusta jugar Aparte como que a 30 fotogramas Por segundo Suelo marearme Más rápido Bueno me mareo No sé Llego un punto En el que me mareo Y hace 60 fotogramas No Es imposible que me maree así Entonces pues nada Déjenme abajo en los comentarios Qué les parece Si quieren que sigamos jugando a 60 Si lo dejamos mejor Con la calidad máxima Para que se vea épico el juego Y yo estaré leyendo con mucho gusto Sus comentarios Nos quedan algunos trajes pendientes Por ejemplo Tenemos el del tío Que sería hacer esta misión Y lo conseguimos también Terminar el epílogo Que es hacer esta misión Para terminar el epílogo De la historia Y qué más Y qué más También tenemos otro traje Que es conquistando Este laboratorio de Rockson Y Y conseguir Todas las Cajitas De los De los underground En fin Todavía quedan varios trajes Por Por conseguir Si te gustó este video Y quieres ver más De Spiderman Más morales Aquí en el canal Deja tu like Y tu comentario Y si no te has suscrito Suscríbete Activa la campana De las notificaciones Para que de esa manera YouTube te avise Cada vez que subimos Nuevo video al canal Yo por el día de hoy Me tengo que despedir Pero nos vemos La próxima Chao Increíble mi traje Me encanta Se ve Muy navideño Tomaré una foto Tomaré una foto Tomaré Tomaré